¿Qué pasaba con el... Nuestro edil Juan Pallas Filso tuvo importantes reuniones en beneficio a la comunidad. En primera instancia se reunió con el Cerem de Agricultura y Unidad Técnica del Agro. Bueno, la verdad que tuvimos una reunión muy positiva con el señor alcalde y los equipos de profesionales del agro para ver la marcha de la comuna en general en los proyectos que le interesan, como son proyectos de riego, de arenaje y además evaluar y saber su opinión respecto a qué está ocurriendo con los cultivares de papas toda vez que se han dado las condiciones para tener la presencia del hongo desde son tardío y poder evaluar y llegar a conclusiones que nos permitan tomar decisiones importantes para la comuna y para el resto de la región. Sí, lo importante es formar una mesa técnica que permita anteponernos a los problemas porque la agricultura, especialmente la agricultura de la papa, tiene sus bemoles por lo tanto debemos tener un programa claro de cómo enfrentar las condiciones climáticas que se nos vayan presentando en el año en cuestión. Así que tenemos que pasar de la teoría a la práctica y tener mecanismos que permitan anticiparnos a la aparición de problemas controlar las plagas cuando corresponden, cada actor asumir la responsabilidad que le compete de tal manera que los cultivos que se hagan aquí en esta región sean rentables especialmente para la pequeña agricultura. Hoy día el Ceremi ha estado precisamente aquí por instrucciones del ministro de Agricultura para que evalúe el caso a través también con la gente del INDAP para ver cómo ellos pueden ayudarnos respecto a este tema y una ayuda especial para los agricultores. Todavía no está claro de cómo hacer, ni qué va a hacer, ni de cuánto va a hacer. Solamente se está analizando el problema y por eso hemos tenido una conversación donde nosotros en conjunto con el Consejo Alcarmona también que es de la Comisión de Desarrollo Productivo del Consejo y también nuestros funcionarios y técnicos de la UDEL hemos estado entregando la información al Ceremi para poder también convencerlos de que efectivamente sucedió este daño y que hoy día afecta a una gran cantidad de agricultores y que sería lo más lógico que también así como el Estado ha ayudado cuando hay emergencia en años anteriores o en otros territorios también pueda tener una ayuda para estos agricultores. Luego estuvo reunido con los loncos de la Mesa de Coordinación Territorial que representan los siete territorios de la Comuna de Saavedra. La verdad es que se trataron diferentes puntos y todo, ¿cierto?, como para comenzar este año cómo vamos a trabajar en esta Mesa de Coordinación de la Comuna en conjunto también con el señor alcalde, ¿no es cierto?, y todos los dirigentes de los siete territorios de la Comuna de Saavedra. También se reunió con el encargado de coordinación de la Universidad Mayor para evaluar los trabajos voluntarios que están ejecutando los profesionales en nuestra comuna. Los trabajos de voluntariado son del 5 de enero al 19 de enero. Está subdividido Santiago Temuco, Temuco puntualmente, que es la zona que yo estoy a cargo. Estamos del 16 al 19 de enero y estamos realizando atenciones médicas de medicina humana, medicina animal y algo de asesorías técnicas en toda la parte de emprendimientos.